Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos Decía que muchas gracias por asistir hoy a una presentación especial La presentación de un evento que nos dice que hoy nos habla del deporte Del deporte, del esfuerzo, de la ilusión y del compromiso Y decíamos siempre que ni el deporte ni el tajo, y ahora diré por qué lo digo, tienen frontera Y presentamos los alumnos trofeos de Baloncesto Tajo Internacional Supercopa Ibérica Un encuentro que de un lado y de otro quiere mostrar y potenciar de alguna forma nuestra raya La raya hispanolusa Con este trofeo se trabaja en varias apuestas que se marcó hace ya tiempo la Diputación Provincial de Cáceres Por un lado el deporte y por otro el empeño de esta Diputación Porque Portugal y Extremadura estemos cada día más próximos La apuesta por apoyar el deporte, extenderlo y facilitar el acceso a la población La educación en una vida sana, etcétera, etcétera, etcétera Es decir, todo lo que sabemos que supone el deporte en el amplio sentido de la palabra física y mentalmente Pero también económicamente, culturalmente y en este caso también turísticamente En este caso decía que tenemos también en común un territorio inigualable Y es una riqueza impresionante, eso es el Parque Natural Tajo Internacional Un suelo común por el que trabajamos de un lado y de otro de la raya Ahora lo hacemos a través del deporte porque ni el Tajo ni el deporte, decía, tienen frontera Por todo eso nos queremos felicitar por hacer posible una nueva edición de este evento El trofeo del valor texto Tajo Internacional Supercopa Ibérica Si recordamos que por otra parte no es nada fácil olvidar En la pasada edición el Cáceres Patrimonio de la Humanidad Regresó a Extremadura con el trofeo entre sus manos Fue una batalla bastante reñida Pero al final pudimos venir aquí con ese trofeo Que además se disputó con el campeón de Portugal, Victoria Guimarães Vamos a ver qué nos prepara este año Pero lo que sí se consiguió el año pasado Es que una de nuestras joyas de la corona El Parque Natural Internacional Tuviera por el final ese tirón Desde las citas deportivas, por supuesto Atrajeron a numerosos oficinados Pero también se llevaron a cabo otras actividades Paralelas a las que sumaron para dar a conocer este espacio A continuación el presidente y el entrenador del club Os darán detalles de la programación Pero sí os digo que estoy seguro que este nuevo año Seremos capaces también de conseguir O es un poco el objetivo de este trofeo Que no es otro que impulsar la zona de trabajo internacional Que impulsar y fortalecer las relaciones de la raya Y al final utilizar de alguna forma al equipo A los deportistas de este deporte Para que sean los que nos hagan visibilizar un poco Nuestro entorno y sus fortalezas Va a ser más funcionante Pero si volvemos al objetivo principal Se ha tenido en cuenta también Que el Oporto va a jugar este año en competiciones europeas Por lo que dará más retorno si cabe Altajo Internacional como marca dentro del resto de Europa Así que volvamos o no De nuevo con el trofeo entre las manos Lo que sí volveríamos es con la satisfacción De ver que el Parque Natural Altajo Internacional Va sonando por cada rincón de Europa Y también si llegamos un poco más allá Por cada rincón del mundo Y el papel que podéis hacer Y hacéis los medios de comunicación Sabéis que es clave Así que os agradezco mucho vuestra presencia Y os animo a que vengáis a disfrutarlo Y un poco a seguir esta cita En la que lo pasaremos seguramente Nada más, muchas gracias Ánimo y suerte Solo una pregunta Bien, buenos días En principio pues darle la gracia a la invitación Porque podemos consolidar este trofeo internacional Y esperemos que dure más de años Porque nuestra intención, como sabéis No solamente está en el partido Sino también en unir Pues toda la En este caso En las dos de reunión Con el país vecino Que yo creo que Extremadura Debe estar dándole la cara siempre a Portugal Y no a la falta Que nos ha dado en otros años Muchos años atrás Pues nada En principio agradecer Los medios de comunicación Que sigamos con este torneo Y lo potenciemos De hecho este año La hemos llamado Supercopa Ibérica Porque queremos hacer algo más Con este torneo Y llevar algo más también En principio del torneo Se jugará doble partido Sería el día 9 aquí En Cáceres A las 20.45 Y luego en Oporto El día 12 Que la hora es El 15 Perdón, el 15 Y la hora no sé si está Debería a las 9 A las 9 de la noche Sería doble vuelta Y bueno Y evidentemente Pues se vendrá un punto Como me preguntabais antes Por el Por el El presupuesto del torneo El presupuesto del torneo Yo creo que andaremos Y por los que entender Lo que se va a pasar Vamos a estar contando De ese presupuesto Esto es independiente De los acuerdos Que anualmente Contraen a dos partes Bueno, son convenios Que tenemos Con la ocupación Aparte de la 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 Que interlocutivamente Nos corresponde O que tienen Aido bien A darnos Entonces Esto es un torneo Aparte En el que Pues aparte Porque es una cosa Distinta Digamos A la temporada No es un torneo Que es aparte De la temporada Claro Esos son Dos programas Distintos Por un lado Es La situación Con la que nosotros Nos apoyamos A la temporada Deportiva Y por otro lado Es Que lo que Trata un poco Es Decía Perdón Que Que bueno Que son Dos cosas distintas Por un lado Apoyamos al club Como a todos Los que compiten En categoría Nacional Pues un poco Para la temporada En sí Y por otro lado Esto Que además Es un aporte Que hace Equipo Cáceres Para un texto A nuestro Como decía Promoción Del Parque En la Junta Internacional Son dos programas Diferenciados Y por eso Tienen esos presupuestos También diferenciados ¿Ya están al día Con los clubes De las elecciones Del año pasado? Pues estamos Todavía Tratando de resolver Es una cosa Que nos hemos encontrado Encima de la mesa Y la verdad Es que Bueno En el poco tiempo Que llevamos Estamos tratando De dar una respuesta Rápida y ágil Para que la gente Pueda hacer Su temporada Sepan con lo que cuentan Y bueno Empezar a desenredar Un poco Lo que ya digo Que hemos encontrado En una situación Infavorable Pero que De la mayor medida Posible Trataremos De resolver Bueno Deciros Que el partido De Cáceres Los socios Totales La base Gratis Y el resto Va a tener Un precio Que ahora mismo En el centro Que lo tenéis En las carteles Creo que son ¿Eh? Dos aparte Del equipo De los sectos Nos va a ayudar A la gente A la ciudad En todo lo que podamos Y para eso Estamos apoyándonos Siempre A la invasión Por que alcantar Este año A los recuestos Y como más Por la A la ciudad Nacional Bueno Ya casi Bueno Gracias a Álvaro Y a la continuación Por haber El deporte Y en especial En el que nosotros No ha dado Ni los sectos Como Medio De El parque Y me ha dado La suerte De visitarlo Y me ha dado La suerte Y me ha dado Que se animen Porque merece la pena Y bueno Pues Le filmó El oporto A la última temporada Trabajando Con Jordi Porque pensábamos Que era Una fiesta Importante En cuanto a la preparación Porque Teníamos Varias opciones De hacer La temporada Un poquito más Ligeras Con tipos Menos competíticos Que Que nos dieran Resultados Numéricos Pero posiblemente No deportivos En el sentido De que Queríamos tener Gente competitiva Y una Para hacer Pre-temporada Primer partido Contra estudiantes O por todo Si no recuerdo No la verdad No pierden Un partido En el que Arreglar Y juegan No pierden Ninguno Y pensamos Que era Un buen equipo Panamerismo Que era Es la palabra Que no estoy Vistando Entre temporada Pero creo Que es la que Se ajusta A la necesidad Del equipo Un equipo Mudo Vamos a tener La oportunidad De ver Algunos de los jugadores Que el año pasado Destacó En la de Plata El equipo De acción Al Guadal Y me parece Que es una Muy buena Piedra De toque Ya lo podíamos Contra estudiantes Durante Varios O por lo menos Dos minutos Del partido Estuvimos En un excelente nivel Y satisfecho Del trabajo Que hicieron Los jugadores Y esperamos Seguir Seguir Y que sea Atractivo Y que la gente Se anime Y que sea A trabillón A ver Por primera vez Alguien ¿Va a ser La única opción Que vamos a tener En el cárcel En la temporada? No Si no recuerdo mal Y si las cosas No han cambiado Vendrá también Valencia Recuerdo El día Recuerdo El 28 Y Si Lo que no Lo podemos 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 Pero no Creo que Es una Para la Activa Para poder Para que la gente Disfrute Seguramente Es un grupo Partido En el cárcel Bueno Claro La presentación El propio patrimonio De la humanidad Y Será el último partido Desde el En el cárcel Que se muestra Se divertirá Mucho Para eso También está Es un cobrado Porque Es una forma De agradecerle A afición El apoyo Que nos ha hecho El año pasado Y Hemos querido Estar con En el caso del partido de aeroporto, ¿es las 9 de la noche o la noche o la noche o la noche? Bueno, en torno a lo que es el equipo, pues normalmente suele que venirse privales siempre de categorías inferiores como para probablemente que el equipo se vaya haciendo. ¿Qué difícil es encontrar técnicos que como tú o como directiva apuesten por enfrentamientos ante equipos poderosos y que pueden dejar más claras las carencias que pudieran tener el equipo? ¿Por qué has venido a la fórmula? Precisamente por eso. Quería, como te decía, quería ver qué nivel teníamos. El pensar en equipos de retemporadas como equipo de aeroporto podría resultar engañoso. Y yo quería tener claro que existió nuestras posibilidades donde tenemos que crecer, pero tenemos que trabajar más, más fuerte. Y por eso elegimos este tipo de pretemporadas. Y luego pensamos también en un poquito en la ficción, que pudieran, que tuvieran la oportunidad o que tuvieran de tratarse también en nuestro partido excesivamente de campo. Yo diría que la gente fue uno de equipos de repas, fue uno contra Melilla, vamos a hacerlo en Madrid. Bueno, yo creo que es una forma de que también la gente se sintiera, pues bueno, a gusto viendo el equipo de calidad. Y yo quería ver realmente qué nivel teníamos. Si estamos a un nivel para competir en oro, me parece que Oporto será un equipo superior a nosotros por la categoría y por qué se ha recortado para jugar en Europa. Y vamos a medirnos, a ver dónde están. El partido de presencia se pierde ya en el último tramo, ¿consecuencia de qué? ¿La instalidad de potencial o lo deberás decisión? Bueno, yo creo que en pretemporadas se dan muchos este tipo de casos. No era lógico también, nosotros hemos vendido a 24 puntos arriba contra un equipo ACB. Yo creo que hubo un número de cosas. Físicamente tuvimos un lógico bajón en pretemporada. La falta de nuestro competente nos hizo perder la referencia compensiva, sobre todo en los dos últimos cuartos. Y, pues por qué no decirlo. Ellos apretaron mucho, permitieron contactos de mano en exceso. Y al final, nosotros nos vimos con la fuerza física para poder competir. Yo me he hecho uno que le he corrido. A mí me hubiera gustado ganar el partido de presencia, pero a mí no siempre tienen esa oportunidad. Y me quedé un poco, bueno, así, pero analizándolo en línea general. Estoy bastante contento porque los dos primeros cuartos se pongo, ¿no? Y por mi parte, la última, pero con carácter generalizada. Después de ver a España contra Sergio y ver la de Afición y ver la de Afición y la de Afición. ¿Qué papel es el artículo? Bueno, el artículo pesaba bien como un velo de pesimismo en todas las aficiones y en casi todos los técnicos, pero yo creo que es un grupo que compite, que compite bien. Tenemos más que nunca una grandísima dependencia de Pau, pero si él está bien y el estilo exterior nos acompaña y la gente que sale del banco da un sumo un poquito. Yo creo que el hecho de saber competir como ha demostrado la de Afición y la de Afición durante años, pues bueno, ¿por qué no? No podemos dar una sorpresa entre comillas, no que fuera como el campeonato de Pau, ojalá. Pero no haría falta de segunda línea todo ausente, ¿no? Hombre, si tú le sumas a Ana Amar, le sumas, para mí un factor determinante también es la presencia de Ibaka. El hecho de que José era un poco con José Calderón. Entonces, Riqui, Navarro, que son muchos procesados. Claro, si estuviéramos todos, seguramente estábamos hablando de que, bueno, que íbamos a estar seguros para competir por la mayoría de los operos. Los vié jugando muy bien, con mucha capacidad, muy resolutivo, quizás se quitarán el peso del primer partido y la derrota, pues entre comillas no vino mal. Y ojalá los veamos crecer y ya va a tener. Sí, decir también que entre partido y partido de torneo de torneo internacional, habrá también un partido contra el Ávila en Aval Moral el día 12 a las 6 de la tarde. Y es también un partido de lo que preguntaba el compañero periodista, dentro de las ayudas que se dan al club, pues el club tiene el compromiso de acercar el deporte de base a los municipios de la provincia. En eso también nosotros estamos agradecidos y por eso nosotros también apoyamos de esa manera fuerte a los clubes que compiten el partido internacional. Y llegará a Aval Moral de la Habanata el día 12 contra el Ávila. Sí, sí. Gano el Cáceres ¡A la liga de ACV! A la Otoño. Hey, ¿sabías que la hacha suena? Dos mil... Heads, con el Cáceres, como Heads. Preti negros unidos son Cáceres.